Nosotros lucharíamos, nosotros lucharíamos para que no tengan gente de afuera porque aquí habemos muchos, muchos, sí, habemos muchos que no tenemos trabajo, no tenemos nada que hacer, entonces, entonces lucharíamos por eso, sí, de que nos den trabajo a nosotros, sí, estamos en nuestro territorio y lucharíamos por eso, sí. Ahí tiene que ver, digamos, un beneficio tanto, yo diría que más para el pueblo pijao porque igual esas tierras es propiedad de nosotros, sí, que ahorita, digamos, las estamos luchando, queremos, digamos, tomar posesión nuevamente, pero ya se vienen muchas dificultades en las cuales no nos permiten, o sea, tenemos que buscar otros medios para poder buscar, buscar el propósito, lo que nosotros queremos y el apoyo que nosotros necesitamos del gobierno en esos momentos. Si nos unimos, créanme que van a dar buenos resultados, compañeros. Por encima de cualquier dispatía política, nos conviene mantenernos unidos. ¿Quién somos responsables de la actual situación de Coyay? Nosotros los indígenas, la mayoría indígena. Con toda pena me atrevo a decirlo, porque cuando creíamos que teníamos un gran conglomerado, un gran colectivo, sabes, en las filas dejaron voltear. Es por eso de que hemos decidido unirnos para poder salir adelante con este propósito, porque igual solos no sería posible. Invito a toda la comunidad Pijao a que nos tomemos, reconquistemos el territorio donde está el proyecto y que seamos nosotros los que manejemos y que nosotros seamos los que podamos administrar y manejar el Triángulo de Tolima. Yo como presidente de la ACI Municipal en Coyay, yo lo invito, compañeros, a que fortalecamos este proceso en cabeza de la eficacia, de la CID, del CID, la Alianza Social Indígena a nivel regional y municipal está yendo, respaldando la candidatura del próximo alcalde de Ciongón Caleano y mínimo, pero hoy es condenar el propio. Pero muchas gracias. Dios quiere que así sea. Gracias, compañeros, para que entre todos le pongamos o no, sería el proceso. Gracias, compañero. Listo, compañero, entonces quedan cortadas las tres organizaciones de que esta de las APEA se hace, respuestas de autoridades para tratar el tema de triángulo. La APEA se hace, respuestas de autoridades para tratar el tema de la CID. La APEA se hace, respuestas de autoridades para tratar el tema de la CID. Los líderes del Tolima son, guardadas las proporciones, el pueblo más jodido de materia de tierras. El mes entrante, el mes entrante, el mes entrante, compañeros presidentes de ASIC, de delegados de Cádiz, de CID, el mes entrante viene el relator de las Naciones Unidas para todos el día. Ese señor va a venir, sobre todo, a hablar de temas de violencia, a pillar el tema de que estén matando a los indios, el tema del 0-0-4, pero sería muy importante, muy importante, si el CID, si la CID, si la APEA, se le meten al relator a decirle, señor, señor, hemos hecho esta reclamación allá, por que usted no se pronuncia, diciéndole al gobierno colombiano que qué hubo con el relator de los pueblos indígenas. Yo creo que sería bien interesante, porque es muy importante mejorar la situación acá también. Dejo ahí, compañeros, perdónenlo. Verificar la situación de violaciones a los derechos humanos y colectivos que padecen los pueblos indígenas, en especial, la amenaza de exterminio físico y cultural constatada por la Corte Constitucional colombiana en el auto 0-0-4 del 2009. La pasión de ellos sería estar detrás de nosotros para eso, a ver cómo nos pueden de toda forma expulsar y ellos ser los señores del día de mañana. Entonces, por eso yo les vengo advirtiendo a toda la audiencia pública y a los amigos que me estén escuchando a estos momentos. La amenaza, reclutamiento forzado por los actores armados y criminalización de las reivindicaciones del movimiento indígena, así como la aplicación de leyes regresivas asociadas a intereses económicos que buscan el control y la expropiación de los recursos naturales. En estos momentos, más del 65% de la concesión en materia de minerales energéticas está en territorio de pueblos indígenas, violando todos los estándares en materia de consumo. Porque es el derecho de la etnia del pueblo a supervivir. Eso lo ha hecho la Corte y hay fallos internacionales en ese sentido. Y, es más, ha dicho que eso es un derecho fundamental. El derecho a la supervivencia del pueblo indígena es un derecho fundamental. Con esto lo que les estoy diciendo es que hay un cuadro perfecto para que la comunidad, para que el pueblo pijao se proyecte, se dispare. Esta es una vocación fundamental. Y nuestras, hablo por mí y hablo por las organizaciones que están aquí, estamos dispuestos a apoyar. Porque nosotros, pese a que no somos indígenas, hemos dedicado nuestras vidas a los indígenas. Y eso parece muy raro. ¿Por qué estos intelectuales y profesionales se dedican a los indígenas? Porque la diversidad, la riqueza de la nación también es nuestra. El hecho de que haya indígenas diversos me enriquece a mí, como persona. Enriquece a mi comunidad, a mi pueblo. El hecho de que ustedes sean distintos, tengan una perspectiva de futuro distinta, enriquece al país. Es desde la propuesta, fijaos, que hay que decirle al país. Lo mucho que tiene que cambiar. Pero es con el ejemplo del proceso que ustedes llevan, del proceso de su propio futuro. Muchas gracias. El llamado que nosotros hacemos desde acá, de este territorio, a nuestros hermanos indígenas de los demás pueblos en Colombia, y a nuestros hermanos a nivel internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a las ONGs ambientales, queremos lanzar este grito de solidaridad, de llamar a la solidaridad, a la ayuda, al apoyo. No, 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 no. ¡Gracias!